No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy, el papá y el tío de Bluey van a jugar un partido de squash. Y Bluey y Bingo se entretienen controlándolos como si fuera un videojuego. Pero a medida que avanza el partido, todos se vuelven más competitivos. ¿Preparada, Bingo? ¡Preparada! ¡Sí! ¡Uno cero! ¡Muy buena, Bluey! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora verás! ¡Esto no funciona bien! ¡Sí! ¿Por qué pierdo siempre? Porque los hermanos mayores siempre ganan a los hermanos pequeños. Vale, nos falta un punto para ganar Bluey. ¡Vamos a por él! ¡Muy bien! ¡Haz todo lo que puedas, Bingo! ¡Eso intento, pero es que mi mando no funciona bien! No creo que el problema sea el mando, hija. Aún no ha acabado el partido. ¡Toma! ¡Bien! ¡No puedo más! ¡Oh! ¡No he ganado ni una vez! Las hermanas mayores siempre ganan a las pequeñas. ¡Así es la vida, chica! ¡Me voy a la fuente! ¡Eh, Bingo! ¡Vamos a echar otro! ¡Sí, pero deja que beba algo! Me has manejado muy bien. Papá, ¿puedes dejar que el tío Stripe gane el próximo partido? ¿Qué? ¿Por qué? Porque creo que Bingo no se lo está pasando nada bien. Ah, eres una buena hermana mayor. ¿Qué estás haciendo, Bingo? Arreglarte. ¿Arreglarme? ¡Sí! El mando no funciona porque va conectado a esta antena. Ah, ¿acaso no funciona bien? No. No haces lo que digo con el mando y por eso Bluey me gana todo el rato. Ah, oye, lo siento, Bingo. ¿Y si cambias de hermano en el siguiente partido? No, yo quiero manejarte a ti. ¿Estás segura? Tendrás más posibilidades de ganar si vas con tu padre. No, quiero que ganemos los dos. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque las hermanas mayores no siempre ganan a las hermanas pequeñas. ¡Listo! ¿Ya te ha arreglado? Sí, Bingo. Así es. ¡Bup! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Wow! ¡Vaya! Uno. Cero. ¡Bien! ¿Qué? ¡Lui! ¡Sí! ¡Sí! ¡Directo al Michelin! ¡Vale, Bingo! Nos falta un punto para ganar. ¡Puedes hacerlo! ¡Podemos ganar! ¡Fuerza! ¡Agilidad! ¡Determinación! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡Yahú! ¡Hemos ganado! ¡Buen partido, hermanito! ¡Sí! ¡Gracias, hermano! ¡Buen partido, hermanita! ¡Gracias, Bluey! Al final, todos comprendieron que lo más importante del juego no es ganar, sino que todo el mundo se divierta jugando. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡Bluy! Bluey en Disney Junior.